Música Clara Muñoz, Ley Stoye, Alberto Moreno Gala, las emociones de Lucas en época de coronavirus. Hola, soy Lucas y esta es mi familia, mamá, papá, Simba. ¿Queréis saber cómo es un día de mi cuarentena? Hoy estaba triste, pensando en lo bien que me lo pasaba cuando iba al parque. ¿Y a ti? ¿Qué te pone triste? ¡Mamá, me aburro! ¿Juegas a la pelota conmigo? No puedo, estoy trabajando. Lucas empezó a sentir calor en la barriga, a ponerse muy rojo, apretando los puños y gritando. ¡Estoy muy enfadado! ¿Te has sentido así alguna vez? Sus padres intentaron tranquilizarle. Lucas se tumbó en el sofá con su peluche favorito e hizo que se sintiera mejor. Y poco a poco empezó a estar en calma. ¿Quieres ayudarme a preparar la cena? Para su sorpresa, iban a cenar su plato favorito, espaguetis. Lucas se puso muy contento. Era la hora de dormir, pero Lucas tenía mucho miedo, pensando en el virus. Mamá, papá, ¿y tú? ¿A qué tienes miedo? ¿Qué pasa, cariño? Su padre le puso la luz mágica y le leyó su cuento favorito, hasta que se quedó dormido. Buenas noches, fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!